Eh, disculpe, señora, ¿tiene reservación? Yo no necesito reservación. Ay, perdón, señora, pero aquí nadie entra sin reservación. Yo no soy nadie. Ay, no se ponga difícil, pues, señor. ¿Usted sabe quién soy yo? Ni idea, pero sí sé que usted se cree la Muy Muy. ¡Qué enamoré! ¡Carbaridad! Veo que ya se conocieron. Ella es Dalila, nuestra nueva anfitriona. Dalila, ella es Francesca, la dueña del restaurante. Y mi esposa. Sí, yo soy la Muy Muy.